Santiago Montoya, presidente del Grupo Provincia. ¿En qué consiste su agenda aquí en la ciudad de Mar del Plata? Un conjunto de actividades de todo el gobierno provincial. El propio gobernador está encabezando eventos vinculados a la cuestión de salud, a la cuestión de seguridad, a la promoción del deporte. Y asimismo, presentarles todo el paquete de servicios y de productos que el Grupo Provincia tiene a disposición de las empresas, de las familias. Tenemos un compromiso muy fuerte con el desarrollo y con la gente en general, preparándonos para un año que va a tener una transición muy importante para la Argentina. Y también hablo de la gente, hablo de la política, porque la verdad que la cuestión política es algo que no le cambia la vida a la gente durante el transcurso. No es lo mismo si se consolida Daniel Scioli de 2015 a 2019 con toda la prioridad que él le asigna a la gente y con esos planes de desarrollo que trae. Eso sí, le puede cambiar la vida a la gente, pero durante el año todas estas cuestiones pirotécnicas propias de la política, la verdad no cuidan a la gente, no aumentan el sueldo a nadie, no cuidan el trabajo de nadie y no nos protegen contra los delitos que son las cosas que a la gente le importan. Y en ese marco, bueno, ahora estamos cuidando a la gente, estamos preparando y mostrándole a la gente los instrumentos que tenemos para poder desarrollar las actividades. ¿En qué consiste ProvinciaNet y de qué se trata esta plataforma tecnológica? Es una impronta muy fuerte de modernización de los servicios del grupo que el gobernador me dio como lineamientos de trabajo cuando comencé la gestión hace unos 5 años. Hemos fortalecido el funcionamiento de las actividades tradicionales del grupo, como eran seguros, ART, pero en particular hemos puesto énfasis en la modernización, en la innovación de los servicios. Y ahí los dos arietes fundamentales, Provincia Leasing, poniéndose al servicio de los proyectos, los profesionales, de las empresas para renovar, para incorporar tecnología, como instrumento muy poderoso de financiamiento no bancario, que es de uso generalizado en las economías desarrolladas. Y que nosotros, como economía, un país en desarrollo, todavía tenemos mucho camino para recorrer en materia de leasing. ProvinciaNet, la empresa de más rápido crecimiento del país, ha multiplicado su facturación por 6, ya superó los mil millones de pesos de facturación y con eso ha accedido al top 500 en el ranking de empresas argentinas. Y todo esto es porque nosotros sabemos que la tecnología es una industria muy poderosa, o está apalancando el progreso de la humanidad en todos los países. Cuando el Estado interviene, la tecnología adquiere un rasgo inclusivo. Entonces, ProvinciaNet se posiciona como un catalizador de la modernización tecnológica de la provincia, servicio de clientes privados y del sector público. Hemos venido teniendo en los últimos meses una política agresiva de posicionamiento institucional. La gente de la provincia de Buenos Aires necesita estar orgullosa de que un Estado argentino sea capaz de estar a la vanguardia con un centro de datos, certificación internacional, que solamente tienen los más sofisticados del mundo, solo dos en Argentina, a disposición de la gente. ¿Por qué el candidato del Frente para la Victoria debería ser Daniel Scioli? El Frente para la Victoria ya está diciendo que es un frente político, que lo que busca es la victoria. Mejor candidato por lejos que tiene el Frente para la Victoria y el único que garantiza las mejores posibilidades de un triunfo electoral en octubre es Daniel Scioli. El candidato para el Frente para la Victoria debe ser Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque es el argentino que se encuentra mejor preparado para conducir los destinos de la República en el tiempo que viene, que nos va a implicar, por supuesto, enfrentar un desafío importante de reacomodar una cantidad de cuestiones para poder recuperar el crecimiento y de ahí implantar, por supuesto, todas esas políticas de desarrollo que Scioli está proponiendo y que es lo que la Argentina tenía pendiente desde hacía mucho tiempo. ¿Daniel Scioli va a continuar con el modelo? Scioli lo que es, es la continuidad de un proyecto de país. Hay que ver que las diferencias de estilo de Daniel son importantes, tan importantes como son las de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a su antecesor, su marido Néstor Kirchner. Daniel va a representar la continuidad de un proyecto de país, va a representar cuidado de todo lo que hemos logrado en términos de una actividad económica bastante sólida, que, bueno, no crece pero no cae. Estamos manteniendo niveles muy altos de empleo en la Argentina, pese, digamos, a este periodo difícil en materia económica. El Frente para la Victoria, si quiere la victoria y no quiere perder, no tiene otra carta ganadora que no sea Danesio. ¿Qué va a pasar con el vínculo con las corporaciones? Que por ahí da mucho más frío desde el kirchnerismo puro, ¿verdad? Cada vez que me hacen una pregunta de este tipo, me ha tocado por casualidad estar cerca de algún lugar donde puedo ver pasar a la gente como la estoy viendo ahora. Pasa caminando y va con su familia. En todo momento estamos conversando. Ayudalo a Daniel, fuerza. Cuiden el trabajo, cuiden el tema de los precios, cuídennos del bolsillo, protéjanos del delito. ¿Diferente lo que le pasa a la gente de lo que le pasa a la militancia? La gente no necesita de la dirigencia ni de los políticos que estemos ocupándonos de nuestros problemas, mirándonos el ombligo. La gente lo que necesita es que nos ocupemos de los problemas de ellos. No necesariamente va a evolucionar de la misma manera en que puede ser la realidad de hoy. A veces cuando uno gobierna, por ejemplo, el gobierno va a asumir a fin de este año y nosotros todavía no sabemos cuál va a ser la situación vigente el día de la asunción. Porque sí estamos seguros de las convicciones de Daniel. Daniel, una foto no le niega a nadie. Y Daniel es un tipo bien nacido y educado que siempre en un ámbito social de determinado tipo puede tener un contacto con algún otro dirigente que incluso puede ser de la oposición o con alguien que no resulte grato para un determinado grupo político. Pero hay dos cuestiones. En primer lugar, eso no lo mueve ni un milímetro, Scioli, de las convicciones que él tiene. Hablan de corporaciones. Yo no sé de qué corporaciones me hablan. Yo mismo fui testigo cuando me encargó la reforma impositiva, comienzo de su gestión, y yo estaba a cargo del tema, que las corporaciones económicas y representantes de la industria no quisieron ser alcanzados por un impuesto. Y bueno, tuvimos la reunión en como 80, se enojaron, seguimos con un diálogo, pasaron dos semanas, tres semanas. Un día me llamó Daniel y me dijo, bueno, Santiago, llámalos y decirles que, bueno, que ya hemos interactuado lo suficiente, hemos esperado dos o tres semanas, hemos recibido los comentarios. Los que podamos tener en cuenta, los vamos a tener en cuenta, pero avisarles que, bueno, que se terminó el tiempo y que lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo y por eso estamos pudiendo mantener la provincia a flote, pese a no tener transferencias discrecionales de la nación desde hace tres años. No se equivoquen, no lo estereotipen a Daniel de esa forma. Tengan confianza en Daniel. Daniel es alguien con profundas convicciones y no es verdad que las corporaciones con tanta facilidad van a estar influyendo sobre él. Es injusto acusarlo a Scioli de tener débiles convicciones frente a las corporaciones. Esto no implica tampoco estar atacándolas, no hablo en particular de una, sino por el hecho de ser corporación, el Estado nació para ser poderoso frente a los poderosos y para proteger a los débiles. No tengamos miedo de que existan corporaciones. Lo que sí tenemos que tener miedo es de ser débiles nosotros para poder obligarlas a mantenerse dentro de los parámetros que le sirven a un proyecto de país. No podemos pretender destruir a todos los que estén con un determinado nivel de poder y que puedan moverse en una realidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser fuertes e inteligentes como Estado para poder regularlas y llevarlas por el camino que les sirve a los argentinos. Porque no nos olvidemos que nos encanta hablar de las pymes, pero las corporaciones que generan empleo y que dinamizan la economía y que está todo bien con eso, pero las corporaciones también cumplen un papel y la cumplen en todos los países y en los países desarrollados también y en los países inclusivos y en los países justos y en los países que tienen un alto nivel de igualdad en la distribución del ingreso. Lo que pasa es que el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte para tenerlas en caja. Este es el precandidato a gobernador dándonos su semblanza de cómo ve el panorama político. Soy una de las personas que de tantos años de trabajar al lado de Daniel he logrado tener una interpretación profunda y acabada y conocerlo tanto como para poder defenderlo con la convicción que estoy seguro que todos ven que tengo defendiéndolo a Daniel. Por ese mismo motivo y sumándole, por supuesto, mi propia impronta de mi capacidad de gestión que me parece que toda la provincia la conoce y de las convicciones del estilo del diálogo político y de la articulación con los distintos sectores. Yo creo que la mejor manera de poder continuar el trabajo en la provincia de Buenos Aires y de acompañar la presidencia de Daniel Scioli en el periodo 2015-2019 sería dándome el voto de confianza a mí para poder acompañarlo como gobernador de la provincia de Buenos Aires porque soy uno de los que mejor lo interpreta le puede hacer tanto bien a la gente como el que viene haciendo Daniel con las políticas que viene cumpliendo aquí en la provincia que las vemos pasar por la ventana a la gente tranquila disfrutando de su año y sabiendo que se está preparando por un año difícil pero nosotros siempre vamos a estar al lado de la gente y yo al lado de Daniel. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado ha sido usted muy amable. No, las gracias a ustedes y bueno que sea un gran 2015 para todos.